Música Hemos hecho otro homenaje 13 años más tarde y este año nos hemos dado cuenta o nos hemos centrado en la solidaridad que hemos visto en la gente que ha ido rodeando porque siempre hemos estado durante 13 años viendo todo el veneno que se le ha metido a la familia, al entorno y este año hemos querido resaltar esa chispa esa chispa de solidaridad que hemos notado pues desde Engecogón vemos una cosa positiva es un paso más adelante, está claro y bueno, todavía quedan muchos más pasos para dar pero bueno, está claro que se está empezando a ver un poco de voluntad y estamos contentos lo valoramos de una manera positiva Para que tu asesinato quede en la memoria que tu relato, lo que te hicieron no quede en un asesinato porque sí Acerietan abilena Acerietan abilena Acerietan abilena Acerietan abilena Acerietan abilena